o sea que se logre juntarse la dimensión con Oscar de León tuve que debutar con la dimensión latina sin ensayar sin ensayar voy a emprender una aventura el año que viene ahora resulta que no soy el hombre ideal para ti no se olviden de esto, quiero sentirte, deberían hacerle un monumento en vida a todos los fundadores de la dimensión latina ese es el dolor que yo tengo sean bienvenidos a En Confianza programa que disfrutan por cortesía de Farm Aid porque aquí tú importas para Legal Institute of the Americas formando los mejores profesionales del área legal Fast Solutions tu solución rápida en seguros las ofertas del día en Amazon porque todos los días son ofertas c100radio.com se siente la diferencia recuerda dale like suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones saludos saludos buenas noches buenas tardes en algunos lugares hoy tenemos un invitado de lujo ya lo estoy viendo por allí conectado gracias a todas las personas que han atendido esta invitación para estar presentes para conversar un poco con este personaje importante de la música en Venezuela integrante de una de las principales por no decir la principal orquesta de Venezuela con 50 años de trayectoria y el personaje que tenemos hoy es uno de sus líderes de sus solistas de sus integrantes de hace muchísimos años y que es uno de los que está encargado de ser el alma de esta organización musical como se ha conocido durante muchos años bienvenido Rodrigo Mendoza a este tu espacio en confianza gracias por haber aceptado la invitación Rodrigo como lo dije al inicio tú eres una de las personas encargadas de ser parte frontal de esta agrupación que acaba de cumplir 50 años de fundada de formada y que además con una trayectoria extraordinaria como lo es la dimensión latina bienvenido Rodrigo Mendoza a este tu espacio en confianza gracias Neilo un abrazo para todos buenas noches para todos los que están conectados con con tu canal y bueno un placer compartir contigo un ratito y aquí estamos aquí estamos dispuestos a conversar un ratito saludos así es y abrazos a todos los que se están conectando en este momento gracias gracias ya vamos a tratar de de saludar y de y de leer algunos de los mensajes que pudieran estar enviándote la gente que nos está viendo y nos está escuchando Rodrigo 50 años acaba de cumplir la dimensión latina cuéntanos de tus inicios cómo llegaste a la dimensión latina bueno llegué por circunstancia de la vida y en el año 1976 yo me aparto de la orquesta de los satélites y al principio del 77 pues comienzo con la dimensión latina casualidad un 13 o 14 de marzo creo que un día antes de que la dimensión cumpliera en este momento cinco años de fundada y pues bueno ya tengo ya 45 años con la dimensión latina imagínate tú contento y feliz de pertenecer a a la orquesta claro primero estuvo Federico y su combo latino que fue la puerta para que todas las orquestas venezolanas se dieran a conocer en el exterior pero la dimensión latina marcó una pauta porque se convirtió en la orquesta en la marca del estilo de salsa en Venezuela para el mundo y bueno orgullosísimos por aquí pasaron y han pasado grandes luminarias como Arendtis Carrullo Oscar de León Andy Montañez este Vladimir Edgar Rodríguez el abuelo el desaparecido este Freddy Nieto por aquí estuvo también el abuelo Edgar Rodríguez Alexis Martínez y bueno y para de contar y aquí estoy al lado de Vladimir Lozano y tú sabes siempre poniendo en alto el nombre de nuestro país ¿no? Cuéntanos un poquito Rodrigo de tus inicios en la dimensión cuando tú llegas ya creo que ya Oscar no estaba ¿no? y has tenido el digamos el el objetivo junto con Vladimir de no solamente mantener esa tradición que ya había logrado la dimensión durante esos primeros años sino que además de mantenerla y de construir ¿no? estos 45 años en los cuales tú has estado y 50 en total y no ha sido una misión fácil me supongo no, no ha sido fácil pero hemos tratado de mantener este el estilo de dimensión vigente y y bueno ya el gordo monje hablando del presente y del futuro pues preparando la producción del año que viene y bueno tú sabes lo que es el compromiso tan grande que me tocó a mí de de continuar con la trayectoria de la dimensión latina a pesar de la ausencia de Oscar en el año 76 cuando decidió pues abrir camino y y convertirse en el gran fenómeno que es hoy en día con los años de experiencia que tiene Oscar y bueno y al lado del bolerista que que quede en este país porque ya aquí en este país no hay bolerista en esta noche he cañado abogado reina de las flores para Legal Institute of the Americas somos una organización conformada por un gran equipo de profesionales por más de 12 años hemos transmitido nuestra experiencia para formar los mejores profesionales en el campo legal estamos comprometidos a compartir nuestros conocimientos y brindar apoyo a nuestra comunidad encuéntranos en nuestras redes sociales en YouTube Instagram y Facebook arroba para Legal Clases para Legal Institute of the Americas Recuerda dale like suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones Este pero bolerista así que se haya mantenido en el tapete como Vladimir ha sido un gran compromiso mantener el estilo único de la dimensión latina y bueno para nosotros ha sido un reto y para mí particularmente ha sido un compromiso grandísima pero ahí vamos ahí vamos ya la gente ya la gente me identifica como como dimensión latina a pesar de que yo en ocasiones pues trabajo solo con otra con otra orquesta porque me solicitan para hacer conciertos como solistas y bueno con el permiso de ellos pues yo desarrollo mi actividad con otra con otra orquesta como .S como la máquina de Víctor Cardona que son las dos orquestas que me acompañan aquí en Venezuela entonces pues orgulloso y satisfecho de de todo lo que se ha hecho hasta el momento y bueno todavía faltan cosas por hacer así es Cruz Alafi te dice pregunta que hace Rodrigo para mantener la voz tan espectacular para cada presentación ahí te va esa pregunta Rodrigo bueno bendiciones para todos para mantenerlo si bueno ya son 50 años cantando pues yo comencé en el año 1972 cuando comencé con esto con esta aventura tan linda que me que me encomendó Dios y bueno saludo para Ecuador Perú Chile Argentina en Ecuador en Ecuador Freddy Freddy Solórzano este Douglas Álvarez en Argentina o en Chile creo que está esta Douglas y bueno un compromiso y un orgullo seguir adelante y mi secreto es que tú sabes yo descanso mucho mis cuerdas vocales hago mis ejercicios camino un ratito todos los días ya cumplí 70 años no es fácil pero me he mantenido porque he tratado de llevar una disciplina una disciplina en cuanto a la música se refiere y es lo que yo le aconsejo a las nuevas generaciones que sigan amando esta carrera y que sigan amando esta aventura porque para mí ha sido una aventura muy grata y preparándome y estudiando todos los días escribiendo mucho leyendo este por cierto ayer con Wilmer Lozano que es uno de mis cantantes favoritos y soneros de este país respetando mucho la trayectoria de Marcialisturi de tantos y tantos cantantes venezolanos Ildemaro Erick Franceschi Alexis Martínez este bueno y y para mi sonera favorita como lo es mi hallada Mariana Mariana Guevara la sonera de Mil Batallas que siempre está ahí conmigo también y casualmente ayer estaba en en Audioplay en un estudio de grabación en Caracas culminando o continuando con mi producción que va a salir para el año que viene entonces ayer estaba haciendo unos coros que me faltaban con Wilmer Lozano porque gracias a Dios Wilmer Lozano ha tenido mucho compromiso se va el viernes para Estados Unidos y aproveché ayer para grabar los tres temas que me faltaban hacerle los coros al disco o a la producción y ya el lunes entro al estudio para grabar la voz de lo que falta y el público va a estar muy complacido con lo que estoy haciendo que aunque son hay algunos temas que me pertenecen hay otro un homenaje que le brindo a Chubito a ese gran pianista que tuvo la dimensión la tiene que sigue siendo uno de mis ídolos a pesar de que ya desapareció desapareció físicamente pero bueno va a haber un homenaje muy bonito para la orquesta La Amistad la cual fundé con él en el año 1988 89 no perdón 78 79 y y bueno un homenaje para la banda y su salsa joven donde también trabajé con la Rimachado la salsa mayor todo esto lo estoy preparando poquito a poco así es yo estoy viviendo yo estoy viviendo ahorita en Guarenas este y también le hice un tema hice un tema que grabó Lavillo Caracas hoy hace muchísimos años si no me equivoco lo grabó en la voz lo grabó Manolo Monterrey este entonces le estoy haciendo un homenaje a Guarenas también que bueno y y haciendo una compilación de algunos temas que grabé hace años le grabé un tema que grabó Don Tito Rodríguez también como un sencillo homenaje para él y y bueno este el compromiso de haber grabado también con Hilberto Santa Rosa hace dos años casi tres años ya este lo que grabé con Rumbero el Callejón en fin hay bastante compromiso hay bastante cosas por hacer a pesar de la edad que uno tiene pero yo me siento todavía con la voz muy fresca gracias a mi Dios y a mi familia que me ha apoyado tanto a mis mujeres que son mis cuatro hijas hembras a mis varones que son mis mis tres este mis tres hijos varones mis nietos bueno un homenaje para toda la familia y para todo el público venezolano el público del mundo de Europa Norte Centro y Suramérica este aquí voy aquí voy vamos estamos preparando una cosita bien bonita que bueno que bueno cuéntanos cuéntanos Rodrigo cuál ha sido el peor obstáculo que tú has podido remontar en tu carrera durante ya cincuenta años Farm Aid es más que una farmacia en Farm Aid tú importas aquí vas a encontrar la atención latina de la cual estamos acostumbrados además de los remedios y medicinas que normalmente necesitas de una farmacia puedes ubicar en la sección de mi tierra las golosinas las chucherías y por supuesto los remedios que también consigues normalmente en tu país los perfumes más conocidos al mejor precio hay delivery a nivel nacional en los Estados Unidos y si eres de Venezuela también lo hay Farm Aid tiene sucursales en Pembrook Pines Orlando en el Doral y próximamente en diferentes ciudades de los Estados Unidos comunícate ya a través de los teléfonos que estás viendo en pantalla con Farm Aid porque en Farm Aid tú importas bueno el peor obstáculo que sé que no tan solo yo sino tanto artista venezolano es que tú sabes cómo está la situación del país pero el peor obstáculo ha sido ese que el mercado aquí está un poquito difícil pero con fe en lo que uno hace y con la fe en Dios ante todo la fe en Dios este este próximo 24 es el día de acción de gracias y bueno hay que darle gracias a Dios gracias a la vida que me ha dado tanto y gracias a Dios que nos ha dado tanto y que nos ha dado salud para seguir adelante con esto pero los obstáculos se hacen pequeños cuando el sacrificio es grande y cuando la fe en Dios y en lo que uno hace prevalece ante los obstáculos se hacen pequeños los obstáculos no nos han impedido o no me han impedido a mí para seguir cosechando bonitas cosas en esta carrera tan difícil pero tan grata tan bella porque todos los días aprendo más de cada uno de mis compañeros músicos entonces es un privilegio estar aquí todavía con dimensión y vienen cosas muy buenas tienen cosas muy buenas seguro que sí si tú tuvieras que nombrar una anécdota o alguna circunstancia positiva de esos que tú siempre cuentas ¿cuál dirías? bueno la anécdota más grande que yo tengo particularmente para mí con los satélites fue que entré a la orquesta a los satélites supliendo a uno de los grandes soneros en esa época como lo sigue siendo todavía para mí Orlando José Castillo Guatuzzi el cual grabó con los satélites un disco donde viene inserto un tema llamado Traicionera entonces Guatuzzi en esa época cuando los satélites fueron a Estados Unidos que fue la primera orquesta que estuvo en el Madison Square Garden de Nueva York entonces esa anécdota fue muy bonita porque entrar a los satélites con 19 no con 21 22 años en el 74 si no me equivoco tenía yo como 22 22 para 23 años y grabar ese disco este de los satélites donde grabé Maibá El Borracho después grabé Mi Boda Campesina El Lleva y Trae Pica Pica Di Corazón bueno fue una deuda también bonita porque ahí comenzó la carrera de Rodrigo Mendoza pero cuando entré con Dimensión no eso fue también inesperado porque tuve que debutar con la Dimensión Latina sin ensayar sin ensayar porque en esa época Areny Carruyo estaba con ellos pero por circunstancias de la vida pues Areny no pudo continuar se fue a Maracaibo entonces llegando de una de una actuación que yo tenía con Oscar porque ya yo estuve con Oscar por poco tiempo entre 76 y el 77 estuve con Oscar cuando hizo su primera orquesta La Salsa Mayor este estuve con Oscar pero en el en el 77 pues la Dimensión este me necesitaba en ese momento y lo que hice fue que me monté en un avión con ellos y fuimos al pueblo de Anaco a la ciudad de Anaco en el oriente del país y ahí debuté con Dimensión Latina sin ensayar y el gordo me decía porque estaba nervioso porque yo era un muchacho tenía yo 24 años 24 años en el 77 iba a cumplir 25 que lo cumplí en el 15 de agosto pero yo cuando debuté con la Dimensión tenía 24 años y también fue una anécdota muy bella cuando estábamos en la ciudad de Anaco y el gordo me decía Rodrigo ¿qué tema te sabes tú de Dimensión? ¿por qué no había ensayado? y yo le di al gordo monta lo que tú quieras que yo me la sé toditas yo siempre fui dimensionero y he sido dimensionero y bueno esa anécdota y cuando estuvimos en el Madison por lo menos yo que fui por primera vez con la Dimensión para allá con mi compañero y Montañez con Vladimir Lozano frente a ese monstruo como lo es el Madison Square Garden de Nueva York y bueno cuando vimos en Arbolada la bandera de Venezuela ante 40 40 mil personas en la plaza del Madison Square Garden pero una satisfacción extraordinaria porque estaban ahí mis ídolos estaba el conjunto libre estaba Imal Rivera y su cachimbo estaba Pacheco con Picón de Rodríguez Héctor Lavó con Willy Colón conocí a La Lupe en ese momento a esa extraordinaria cantante me presentaron a Johnny Pacheco los hermanos Lebrón imagínate tú pero en esa la plana mayor la plana mayor de la ciudad la plana mayor estaba como me dio Roberto Ruena debutaste en la grande liga porque Roberto Ruena siempre fue mi amigo Dios los den en la gloria entonces fue un motivo de gran orgullo y una experiencia maravillosa gracias a mi compadre Andy Montañez porque él él bautizó a mi hija mayor a una de mis hijas la bautizó aquí en Venezuela y es mi compadre y yo estaba muy nervioso y mi compadre Andy me dijo tranquilo que mientras yo esté a tu lado Rodrigo tú vas deja los nervios vamos para adelante cuando tú te montes en el escenario te olvidas te persinas te entregas a nuestro Señor Jesucristo y vamos para adelante y así fue hasta el día de hoy y todavía ese susto en el estómago no se le quita uno el día que tú no estés nervioso antes de una actuación por lo menos musicalmente me refiero yo el día que tú no tengas esos nervios yo creo que ahí se acaba la magia gracias a Dios en mi persona la magia se ha mantenido gracias a Dios recuerda dale like suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones necesitas un seguro de salud tienes que comunicarte con Fast Solutions tu solución rápida en seguros son especialistas en encontrar la póliza que tú necesitas también te dan la mejor asesoría para asegurar tu vehículo por si fuera poco los mejores planes en seguros complementarios como dentales oftalmológicos de accidentes y muchos más comunícate ya con Fast Solutions al 407-928-7943 Fast Solutions tu solución rápida en seguros Rodrigo ¿qué te hace falta hacer? ¿qué crees tú que te hace falta hacer? muchas cosas muchas cosas voy a emprender una aventura el año que viene este pero eso no lo puedo decir todavía ok me lo dice el año que viene voy a emprender una aventura muy maravillosa el año que viene y yo sé que a la gente le va a agradar mucho me falta muchas cosas por hacer y esa es una de ellas terminar terminar el disco y internacionalizarme un poquito más porque a pesar de que estoy por todo el mundo pero hay que ponerle un poquito más de seriedad a las cosas entonces la tecnología no te puede arropar tú tienes que ir acorde a los adelantos de la tecnología quiero aprovechar para enviarle un saludo a Ronald Borges y a un amigo del cual no tengo me escapa el nombre que hicieron una versión de Te Dice Mujer en el estilo de música criolla venezolana hicieron Te Dice Mujer lo hicieron estilo vals venezolano con Arpa 4 y Maraca que quedó fenomenal un saludo para Ronald Borges mi ahiado y sobrino para él mi admiración y mi respeto para Nelson Arrieta el cual me invitó para para la gira que estuvo aquí por Venezuela con él tuve el privilegio de estar en el Teresa Carreño hace como como un mes y gracias a Nelson Carrieta también por por haberme invitado a a Eventro a la gente de Eventro muchísimas gracias por haberme invitado a ese concierto que estuvo fenomenal me falta por hacer muchas cosas quiero grabar un hay que hacer una producción de Charangas este y ya tengo hay conversaciones con mis ahiados Janet Trejo una de las grandes violinistas de Latinoamérica venezolana y con su esposo Rodolfo León otro violinista venezolano entonces hay una idea por ahí para hacer un cover de Charangas en homenaje para para Fajardo Arcaño y sus maravillas para la orquesta Aragón para la orquesta Broadway para Pacheco cuando comenzó que hicieron mucha Charanga para Barreto que también en su inicio hizo hizo este estilo de música entonces estamos enfocados en eso en hacer ese cover de Charangas pero una cosa bien hecha hay muchas cosas que faltan muchas cosas por hacer Neilo pero Diosito nos va a dar salud y la realidad para concretar todo claro que sí si tú tuvieras que sé que son muchos Rodrigo sé que son muchos pero si tú tuvieras que definirte con un tema con el que tú consideras que es el tema de Rodrigo Mendoza con el que la gente más te identifica cuál lo diría cuál sería para ti ese tema ahora resulta que no soy el hombre ideal para ti y andan diciendo por ahí que no me quieres ese fue un tema que yo grabé en el año 1989 con la dimensión latina y ya por nombre te dice mujer y yo creo que es el tema que más me piden ahora resulta que no soy el hombre ideal para ti pero recuerda que te marqué con mi piel y que te hice mujer aparte de los temas que he grabado como el borracho my body corazón este con la dimensión también grabé suena el cuero tantos temas pero el que más me identifica y bueno y gracias a Dios que fue un tema que yo compuse hace muchos años pero que todavía en Perú fue decretada como la canción del milenio cosa que me llena de orgullo pero lo asumo con mucha humildad yo creo que te dice mujer ha sido el tema que donde yo vaya mira voy a México a Perú a Ecuador a Colombia ahora tengo planificado una gira para Europa y los empresarios dicen maestro por favor el tema que no puede faltar te dice mujer claro de ahí en adelante me piden los temas que he grabado con la dimensión cuando comencé y los temas que he grabado con Rumbero del Callejón que por cierto le hice un cover a un tema que grabó Charly Aponte con Gran Combo que ya por cierto así logramos nuestro amor vuelve a renacer contigo toda la ilusión vuelve a renacer contigo toda la ilusión contigo vuelve a renacer esta ilusión las ofertas del día en Amazon aprovecha los mejores precios ofertas y descuentos de un 70% y más en diferentes departamentos como electrónicos hogar moda belleza y muchos más dale click en el enlace de la descripción del video y disfruta que todos los días son ofertas en las ofertas del día de Amazon un tema bellísimo así logramos nuestro amor con los rumberos del cañón pero bueno mi tema de batalla es Teice Mujer sin duda alguna letra y música de un servidor y arreglo del desaparecido William Pucci uno de los grandes protagonistas que apareció en este país y para allá iba Rodrigo porque no solamente eres cantante sino que además eres compositor y ese tema Teice Mujer cuéntanos un poco de eso que te llevó a escribir ese tema cuál es la historia de ese tema La historia del tema es que mucha gente lo asocia pero una persona que se enamoró de una muchacha mucho más joven que él y entonces me comentó que las amigas de la universidad porque ella era un hombre maduro de treinta y tantos años y la muchacha tenía apenas veinte veintiún años entonces se enamoró pero entonces ella después que que este señor se enamoró esa muchacha a la muchacha le dijo que no podía seguir porque él era él era un hombre mayor y ella era muy jovencita entonces yo a raíz de esa historia fui de los la historia que me contó y te hice mujer porque él dice este que eres muy joven para mí eso te dicta tu pasión estás hablando sin razón ven a mi cama tú sabes y el tipo y no olvides que yo te marqué con mi piel y que te hice mujer a mi manera o sea entonces a la gente le gusta mucho este porque a lo mejor a muchas personas o a muchos hombres le ha pasado eso entonces se identifica mucho con ese tema y entonces esa es la historia del tema agarré una vivencia de una persona y la plasmé en el pentagrama musical y gracias a Dios fue es fue ha sido y se seguirá haciendo un éxito toda la vida seguro por ahí viene por ahí viene por ahí viene por ahí viene otra cosita que viene inserto en la nueva producción de Rodrigo Mendoza que el tema lleva por título quiero sentirte no se olviden de esto quiero sentirte así que pendiente ya nos comentaste que cosas que que vienen a hacer tienes una una sorpresa para el año que viene que todavía no no quieres adelantarnos nada este nos ha comentado sobre las anécdotas que has vivido las cosas que positivas y negativas por llamarla de alguna manera verdad y has también mencionado más recientemente mucha gente que ha estado apoyándote ayudándote no recientemente ahora de la dimensión latina Rodrigo considero yo que es la orquesta más importante de Venezuela en cuanto a salsa se refiere por supuesto este como es estar dentro de esta agrupación de esta orquesta venezolana durante 45 años recuerda dale like suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones la magia de la radio es la imaginación déjate llevar por c100radio.com acompañándote en cualquier parte del mundo c100radio.com se siente la diferencia oye una lucha constante no porque el que menos edad tiene dentro de los fundadores de la dimensión soy yo el menos viejo el más joven el más joven el más joven de la dimensión latina soy yo y entonces tú sabes un orgullo ellos lo saben porque yo se lo he comentado al Gordo Monge al Bondiga a mi compadre Rojita a Helio Pacheco a Joseito al mismo Vladimir que yo cuando estoy cantando con ellos y miro hacia atrás y veo esa experiencia esos años que tienen esos señores me llena como de orgullo de satisfacción de regocijo tenerlos a ellos todavía vivos y batallando con tantas cosas que hay con la tecnología y con tantas cosas que están pasando porque entonces parece que la gente se olvida y las nuevas generaciones se olvidan de lo que ha sembrado un Federico Betancur de lo que sembró un Olinto Medina un tabaco un Carlos Quintana tabaco tantos precursores de la salsa en Venezuela Dimas Pedrosa el desaparecido Perúcho Porca Calín Rodríguez el mismo Alfredo Padilla entonces es un motivo de satisfacción estar con esa gente con estos hermanos míos que a pesar de la edad que tienen han demostrado que la calidad se impone cuando tú eres un profesional y tienes respeto por lo que estás haciendo los años no pasan los años se quedan los años y la experiencia aflora y el melado como digo yo el swing el sabor que tú le transmites al público que tú veas al público que hay mucho público contemporáneo como uno pero hay jóvenes de 40 hacia abajo 40 30 20 y 18 19 años cantando los temas de uno y eso lo llena a uno de satisfacción y es un compromiso para seguir adelante y seguir seguir por lo menos yo particularmente seguir apoyando la música en Venezuela que yo creo que estos señores de la dimensión fundadores pues yo no soy fundador pues yo entré 5 años después se merecen un homenaje aquí en este país bueno que no usted cómo explicarlo cumplieron 50 años cumplimos 50 años antes de que termine el año y no he visto no he visto todavía preocupación por los grandes empresarios de este país en hacerle un homenaje no a Rodrigo Mendoza sino a esa gente a los fundadores de la dimensión deberían hacerle un monumento en vida a todos los fundadores de la dimensión ese es el dolor ese es el dolor que yo tengo y yo pero Dios quiera Dios quiera que que alguien se digne a hacerle un tributo a esos fundadores de la dimensión latina claro que sí aquí hay una pregunta interesante Rodrigo que la hace Pedro Contreras dice maestro usted cree que se dé o sea que se logre juntarse la dimensión con Oscar de León ese es el sueño de muchos en el mundo y en Venezuela particularmente nosotros estamos dispuestos que el día el gordo dio su palabra y digo que nosotros estamos dispuestos a que ese concierto se dé ojalá ojalá y se dé porque no por no por Oscar no por la dimensión no por los fundadores sino por el público que necesita y desea que la dimensión se se junte se reúna para hacerle un homenaje a Venezuela dimensión latina con sus fundadores originales yo creo que sería un regalo para Venezuela para Latinoamérica y para el mundo ojalá yo espero yo espero que y espero con Dios que nos siga dando salud y larga vida para 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 disfrutar de ese concierto más pronto que tarde un abrazo para todos eternamente agradecido por todo ese público no tan solo que te sigue a ti y que sigue Rodrigo Mendoza sino que sigue la dimensión latina gracias una vez más por ese amor que es recíproco para todos ustedes para todo para todo para todo Dios los bendiga Rodrigo si quieres agregar antes de de despedir esta esta entrevista eh quieres agregar algo que no hayamos hablado algún mensaje final pues un mensaje para todos en especial para un grupo de amigos que éramos asiduos visitantes a un a un local en Zabalada de Sabana Grande que se llamaba el Tío Pepe no sé si te acuerdas bueno para todos los Tío Peperos y para todos los muchachos porque nos pusimos nos autodenominamos los muchachos porque somos muchachos viejos entonces para todos ellos un gran abrazo gracias al público por seguir disfrutando y apoyando al talento nacional no me queda más Neilo que darte la gracia por a por haberte tomado el tiempo para conversar conmigo un rato y nada el mejor deseo para que este próximo 2023 sea lleno y pleno de salud de larga vida de muchos éxitos de más unión en la familia de más unión entre nosotros los músicos y bueno lo mejor para Venezuela lo mejor para Venezuela deseo yo sí señor así es antes de despedir Rodrigo ¿qué crees tú que sería la limitante de no lograr ese concierto entre la dimensión latina y Oscar de León ¿qué podría ser la negativa de eso? oye yo creo que lo que lo que nos limita es ponernos de acuerdo tenemos que debemos ponernos de acuerdo porque primero está el público y después estamos nosotros yo creo que esto se va a dar yo creo que esto se va a dar este al público que tenga un poquito de paciencia porque la cosa hay que hacerla con calma y bien hecha para que todo salga bien bonito yo creo que lo que falta es un solo paso nada más primero que algún alguna compañía de promociones artísticas del primer paso ya hay dos o tres compañías que están encargadas que están ofrestando entonces yo creo que eso se va a dar más temprano que tarde no se extrañen si entre febrero o marzo estará eso por ahí y ya listo ok que bueno que bueno que bueno es un batacazo lo que acaba de dar Rodrigo gracias a ti Rodrigo por haber aceptado la invitación amablemente y brindarnos un poco de tu tiempo sabemos que está complicado y además con las comunicaciones en Venezuela que sabemos que son también complicadas en oportunidades así que muchas gracias Rodrigo por haber brindado este poquito esta ventana de tu sabiduría de tu talento de tu honestidad y de tu humildad para todo lo que hacemos vida fuera de Venezuela los que te conocemos y que de verdad necesitamos saber un poquito más de Rodrigo Mendoza gracias muchas gracias nuevamente por estar aquí en confianza un abrazo Dios los bendiga se les quiera de corazón y acuérdense que cuando se siembra cariño la cosecha siempre es buena ok así es un abrazo y como yo me despido de todos ustedes y hasta en los mencionarios ha sido un gran placer haber compartido contigo y con todos ustedes y adiós pues adiós pues un abrazo gracias Rodrigo gracias hermanito muchas gracias bueno Rodrigo Mendoza aquí lo tuvieron lo vieron lo escucharon disfrutaron de todas sus anécdotas como lo dije hace unos minutos de todo su talento de todo su conocimiento de toda su trayectoria así que muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado también por haberle hecho las preguntas que pudimos leer nos perdonan los que no pudimos leer pero habría que hacer otro programa solamente para las preguntas a Rodrigo Mendoza buenas noches a todos ustedes Dios los bendiga